Soy Gustavo Sos, senador por la primera sección electoral, por Unidad Ciudadana. Mis expectativas son tratar de lograr los consensos necesarios para impulsar las leyes que sean más bienes sucesas para nuestro pueblo. Una provincia muy sufrida, en la que intentamos mejorar acá desde el ámbito legislativo en lo que podamos colaborar.